Pero, en fin, quien tampoco tendrá honores será, según la prensa oficial cubana, el ministro del interior, Julio César. Bueno, honores militares, porque según, según así dijo el Grama, aquí vemos la nota que salió hoy en la mañana del Grama. Y desde entonces he conversado con muchísimas, con muchísimas personas de la madrugada. Yo soy notámbulo desde tempranito, tempranito, en la mañana, antes de salir el sol, estuve conversando con muchas personas. El Grama halaga la hoja de servicio y dice que por su sencillez no se le harán honores militares, coño. Entonces, asociando música con reggaetón, pues podría pensar que si esa es la nueva línea, al general Raúl Modesto Castro Ruz, que ya es Modesto hasta de segundo nombre, pues tampoco le harán honores militares. Eso cabe señalar. Ok, pero no nos dicen de qué murió Gandarillo. Nos habla así de una larga y penosa enfermedad. Recuerden, yo lo he dicho aquí varias veces, los dirigentes no se enferman, los dirigentes mueren. Y después, cuando mueren, sale una nota diciendo de una larga y penosa enfermedad. Ninguno, ninguno enferma durante toda su vida. Hoy, ya sabemos y se lo vamos a contar todo con lujo de detalle aquí, porque aquí nos dedicamos a eso, a romper los secretos, a romper los muros de silencio que erigen esos hombres que detestan la transparencia. Pero vamos por parte. En octubre de 2015, renunció bajo presión el entonces ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra Furri, para muchas personas. Y nombran al general Carlos Fernández Gondín, que venía de la contrainteligencia militar. En marzo del 2016, publiqué datos referentes al robo de ciertos documentos en una oficina secreta del Ministerio del Interior, del edificio A, del Ministerio del Interior. Y publiqué también la detención de quien llevaba en ese momento el seudónimo de Carlos Emilio, que es este señor que vemos ahí. Pero en realidad no se llama Carlos Emilio, sino era o es el ex coronel, entonces Emilio Alejandro Monsanto, que vive en Cuba. Como parte de todo aquello, también publiqué una nota donde especificaba que el entonces ministro del Interior, Carlos Fernández Gondín, después de ser interrogado por Alejandro Castro Espín, pues lo habían sacado, escoltado del edificio A, del Ministerio del Interior. El 6 de junio de ese año, 2016, publiqué que era raro, al menos bastante interesante, el hecho de que el ministro del Interior de entonces, Carlos Fernández Gondín, no estuviese presente en el acto por el aniversario 55 de la institución que dirigía. Y que en su lugar, al lado de Raúl Castro, estaba nada más y nada menos que el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo. Esta es la foto de esa actividad de los 55 aniversarios del Ministerio del Interior en el año 2006, el 6 de junio del año 2016. Muchos me acusaron de conspirativo, diciendo que era normal, porque Gandarilla en ese momento era viceministro. Y yo decía, no es normal que el tipo no esté ahí. No es normal, no es normal que el ministro de la institución no esté en el 55 aniversario de la institución que preside. No es normal. El 7 de enero, unos meses después, muere Gondín, un hombre que nunca debió nacer. Esa es la realidad. Pero, 48 horas después de la muerte de Gondín, nombran entonces ministro del Interior al vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo. Gandarilla, como mucho he dicho, era el único marinero en la faz de la tierra que no sabía nadar. Tampoco hizo mucho por aprender. Venía de las fuerzas armadas revolucionarias, de la contrainteligencia militar. Después también estuvo en la casa militar. Él fue, por muchos años, el custodio de la familia de Raúl Castro Espín. O sea, de la familia Castro Espín. Su trabajo era todo lo que tuviera que ver con ese entorno. Los amigos de los hijos de Raúl, los novios, las novias de los hijos de Raúl, las parejas, con quien andaban, con quien hablaban. Todo lo que tuviera que ver, lo que tuviera acceso a esa persona, él lo filtraba, pasaba por sus manos. Así que sí, no se equivoca el señor, los señores editores de Grama, cuando oponen de su probada lealtad. Bueno, no lealtad a la revolución, no lealtad a Fidel Castro, no lealtad a nada de lo que representa para muchos la revolución cubana. No, para él lealtad era igual a Raúl Castro Ruz y su familia. Y por alguna razón, aunque seguía siendo fiel a la familia Castro Espín, su balanza en algún momento comenzó a inclinarse hacia convertirse en el perro de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. De manera que ganó tanta confianza siendo el perro de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que llegó incluso a ganarse el lauro de ser parte importante de ese triunvirato de poder, que es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Manuel Marrero y Julio César Gandarilla Bermejo. Hoy perdieron a unos, bueno, hace un tipito, ya habían perdido a este señor bastante importante en ese entorno. Como dije en alguno de estos programas, Gandarilla tenía un riñón y desde hace algún tiempo venía teniendo problemas con su riñón, con su único riñón sano. Se sometía a diálisis con cierta frecuencia. Julio César tuvo un tumor renal por allá, por los años ochenta y tantos adentrados, y desde hace algún tiempo su único riñón sano estaba hipofuncionante y le provocó un fallo renal, lo que lo llevó a someterse a diálisis, a tratamientos importantes y todo ese tipo de cosas. Aquí en este programa, cuando nos enteramos del fallo renal del único riñón que le quedaba a Julio César Gandarilla, pues consultamos incluso acá en este programa con un doctor, perdón, y él nos dio sus opiniones. La fuerza armada revolucionaria, los más importantes generales de la fuerza revolucionaria, viejos pero muy antiguos, vienen ganando terreno en la esfera de poder en Cuba, ganándole terreno a este otro grupo de poder que era, que es, o que ya no es el triunvirato, ahora es el dúo, Pimpinela, pero en aquel momento sí era, hasta hace muy poco era el triunvirato, Luis Alberto, Matrero, Gandarilla. El punto es que, más astutos que un perro viejo, buscando un buen farol para mear, los viejos generales han sumado a generales nuevos, que no tienen historia, pero sí tienen mucho carisma y sí tienen muchos seguidores. Hablo de general de brigada, Raulito Finalé, hablo de general de brigada, Ramoncito Cubelo, hablo de otros generales más jóvenes, que como dije, no tienen la historia que tienen, a ver, estos, pero, caramba, parece que están rindiendo el pretexto a un funeral. En fin, eso del saco negro no me lo está copiando Díaz-Canel. En fin, el primero, Finalé, es general de la FARC, el segundo, Ramoncito, es general del Ministerio Interior. Ambos son generales y responden a esos generales históricos que vemos acá en pantalla. A quienes, de manera jocosa, le copié a un amigo y llamarle los cinco magníficos, aunque no son cinco, ya son muchos más. Gandarilla no murió de un accidente, no chocó, no iba en un avión y el avión se cayó, no le explotó la cocina pique de su casa porque se le derramó el luz brillante, no se le cayó la casa después de un ciclón y una viga le cayó en la cabeza. No, no, a él no le pasó nada de eso. Gandarilla venía muriendo poco a poco por su enfermedad y por la falta de poder, por la pérdida de poder. Nos vamos a un corte y enseguida, pues, seguimos comentando sobre esta extraña, sobre los detalles, los detalles, los detalles más sabrosos de estas extrañas circunstancias de la muerte, de una muerte esperada. Nos vamos a un corte, seguida, regla. Hola Juan Juan, comencemos la semana agradeciendo. Esta semana que nos estamos preparando para celebrar, ¿por qué no hacerlo tomando la decisión de un cambio? Un cambio en nuestro cuerpo que nos va a hacer sentir tan bien, va a subir nuestra autoestima y va a también proporcionar que comencemos el año nuevo con nuevos fríos y nuevas metas. Agradeciendo a My Cosmetic Surgery por la calidad de sus doctores, por la seguridad en la salud de cada uno de sus pacientes, por la calidad en las cirugías. Así que aprovecha, aprovecha y despide el 2020, quitándote todo lo que te molesta y poniéndote todo lo que te falta. ¿En dónde? En la clínica número uno de toda la nación, que es My Cosmetic Surgery. Además, aprovecha que todavía estamos en especiales. Llama ya para que te enteres de todo lo que hacemos y cuáles son los especiales. Al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9736. Me encanta esa Susana Pérez. Les pedimos disculpas, nos tuvimos que ir en negro para hacer un update, pero ya estamos de huelga. No fue ningún ataque ni cosas de estas por el estilo por ahora. En fin, Gandarilla, Julio César Gandarilla Bermejo, llegó a su puesto de ministro y su primera medida fue implantar la misma medida que implantó en la Fuerza Armada Revolucionaria cuando escaló la posición de jefe de la contrainteligencia militar, que fue el respeto a los reos y cortarle la mano a quienes cometen excesos cumpliendo con su labor militar. Medida que cuando estaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias le ganó muchísima simpatía entre varios militares. Así que también lo impuso en cuanto llegó al Ministerio del Interior. Pero lo complicado, lo diferente fue que quizás al tropezar con algunas instituciones que por sí solas, por sí solas, se alimentan del abuso, se alimentan de las detenciones, se alimentan de darle palo a las mujeres, se alimentan de presionar, de asediar a gente como ahora mismo lo están haciendo con los jóvenes de Movimiento San Isidro y de otros disidentes opositores. En fin, esas instituciones que ya sabemos que viven del abuso, pues quizás empezó a tropezar con esas instituciones y nada, puso la resolución pero nunca la pudo llevar a cabo. Los represores del Minin no solo no se controlaron, sus excesos los incrementaron. Gandarilla no pudo hace mucho. Quizás quiso, quizás quiso, vamos a darle un beneficio de la duda, quizás quiso, pero no pudo, no pudo con el Ministerio del Interior. No pudo con el Ministerio del Interior. Gandarilla nació siendo un hombre humilde, pero Luis Alberto Rodríguez López Calleja creo que lo convirtió, creo que fue quien lo convirtió en un tremendo corrupto. Lo sacó de su casa de toda una vida ahí en la torre, en Nuevo Edado, y le regaló una casa en Miramar. Luego lo sacó, le dejó esa casa y le regaló otra más. Ya tenía la casa de la torre, ahí frente por frente al edificio donde por años vivió Raúl Castro y la familia Castro Espín. Le regaló esta otra casa por allá. Acá en este programa lo hemos dicho, hemos puesto la foto de la casa y todo, lo pueden buscar. Le regaló la casa en Miramar, por allá por 42, y por la avenida 42, y digo, perdón, por la calle 42. Y después, más recientemente, para terminarlo de enganchar, para terminarlo de cantar, pues le regaló la casa, una mansión, una gigantesca mansión que rentaba un petrolero ruso, ahí en Nuevo Edado, en la parte de atrás del 41, y bueno, una casa, una mansión fastuosa, además de todo el dinero que le metieron. Le regaló esta casa que tiene gimnasio, sauna, que tiene, tiene de todo, una casa que tiene eso y tiene todo lo que obnubiló al señor Julio César Gandarilla Bermejo. Gandarilla dejó dos hijos, al menos hasta donde yo conozco, dejó dos hijos, uno que es militar de la SIN y el otro que es médico, con quien no se trataba porque es gay. Caramba, qué buen padre. La última vez que supe de Gandarilla, él estaba presionando a una persona en Cuba, preguntándole cosas sobre mí y la persona le dijo, y voy a hacer textual, yo no soy amigo de Juan Juan, yo soy hermano de Juan Juan. Así que si quieres saber de él, mejor lo llamamos y le preguntas directamente lo que de él quiera saber. Esta persona le entregó su teléfono celular al señor Gandarilla y le dijo, aquí está mi teléfono, ahí está el número de Juan Juan, pues nada, márquenle y hablen. Y no lo hizo. El señor no lo hizo. Titubió, titubió, pero no lo hizo. Porque lo que pocos saben, lo que no les ha contado ningún analista, ni ningún servicio secreto, ni la prensa cubana, ni los dirigentes en Cuba, ni siquiera Raúl Castro, lo que no les ha contado nadie, es que además de su nefrológica enfermedad, desde hace aproximadamente un año, todos los martes, a las tres de la tarde, el señor Julio César Gandarilla Bermejo visitaba a un especialista en psiquiatría por abuso de psicotrópicos. Así, supe que el marinero abusaba del psicotrópico este que verán en pantalla, benzodiazepina, que usaba para combatir la psicosis que padecía. El señor, según las personas cercanas a quienes lo atendieron, según la hoja clínica de sus consultas de psiquiatría, el señor escuchaba voces rogándole clemencia, el señor visualizaba a alguna de sus muchas víctimas, el señor perdía constantemente el contacto con la realidad y se bombardeaba con benzodiazepinas. Curiosamente, y aquí hacemos un alto para que usted ponga el interés máximo en esto que le voy a contar, después de consultar con algunos médicos, pues me han dicho que la benzodiazepina no tiene nada que ver con el tratamiento que debía seguir Julio César Gandarilla Bermejo un tratamiento de psicosis, contra su psicosis. La pregunta, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién le suministraba al ministro del interior un medicamento que nada tenía que ver con el tratamiento a quien debía ser sometido? Gandarilla lo conseguía y se automedicaba, se lo suministraban por error o lo mataron lentamente.